La autoridad opositora asegura que enfrentamientos son en defensa de la Constitución Política del Estado y en contra de la prórroga ilegal de autoridades judiciales. Como diputado nacional, respaldo las movilizaciones que están realizando las plataformas ciudadanas y los activistas en Sucre porque estas movilizaciones son en defensa de la Constitución Política del Estado y claramente se está haciendo una presión ciudadana en las calles para que estas autoridades judiciales que se han prorrogado ilegalmente desistan a sus cargos. Acá lo que primero corresponde es defender la Constitución Política del Estado y por otro lado se observa algunos grupos de gente que responde a Evo Morales que de forma cínica quiere salir a las calles y acá no hay que caer en este tipo de mentiras que está realizando esta gente que responde a Evo Morales porque estos grupos se están movilizando en contra de la sentencia que dice que la reelección indefinida no es un derecho humano entonces es otro tema el que quiere colocar en agenda a la gente del movimiento al socialismo. Acá queda claro todo lo que se ha quedado Evo Morales nunca más puede volver a ser candidato a la presidencia y estas autoridades autoprorrogadas se tienen que ir también a sus casas porque están violando la Constitución Política del Estado.